buenos amigos buenas tardes buenos días donde se encuentren estamos ahorita en el propio centro de san salvador en un parque que se llama cuscatlán allá al fondo está el ignacio nacional donde vienen los artistas a presentarse internacionales andamos aquí en familia cuando con mi familia aquí anda mi esposa mi hijo y andamos aquí andamos en otro vídeo ahora les vamos a enseñar para los que todavía no han venido a ver cuántas familias están visitando en este día en este parque lo han remodelado y ya tiene como su año un poco más quizás un año por ahí y aquí está bien verdecitos por ahí ya se puso a ver qué le habrá pasado a ver esa hoja si es estamos entrando después en la particular plan a ver si encontramos cuántas familias han venido a visitarnos para que anden paseando ustedes con sus hijos con su esposa con sus amigos para que después les duelen las piernas en las noches para hacer ejercicio está bueno se andan dando vueltas en todo lo que es el parque es bien bonito este parque porque la gente viene con sus hijos viene en familia viene a comer aparte de eso que se siente bien fresco si porque hay un montón de árboles a pesar de que es un área del centro prácticamente pero hay bastante árboles si esta pasarela es la que han hecho la que han hecho hace poco cuando la remodelaron esta pasarela es grande ahí esta la pasarela vamos a caminar un poco a ver que encontramos allá como que es donde se alquilan los carritos vamos a ir a ver si porque ahí se ve y hay otras pequeñitas que hemos visto también están esos grandes así y otros pequeñitos que solo creo que están las dos quedan ahí ah si están y aquí creo que ya están ya están poniendo las luces va a ser bonito venir en la noche ya cuando está todo iluminado la vez que ya lo he terminado si hasta esa altura vaya David la verdad que está bonita esta remodelación vea ahí vemos como la gente también viene a correr o caminar ah si hacer ejercicio ah si hacer ejercicio si voy yo vaya ahí va el señor aquí viene la familia aquí vemos un un niño y esto que será ah ah los que alquilan aquí puede venir usted creo que los alquilan hay unos pequeños y unos grandes hay unos pequeños y unos grandes solo son para dos miren hay para dos hay para hay para para tres pero no solo hay para para dos personas y para cuatro personas pero tiene que ir pedaleando la persona 4 y 8 y este es como este es diferente y este es como este es diferente si es muy diferente si va a ver ustedes quedan diferentes vamos a comer vamos a comer y hay otra y hay otra aquí viene ajá ah que la pista que han hecho la pista que han hecho la pista que han hecho que no este es y aquí lo que vi ahí también hay un carro para que la gente se sanifique ah si si tendrán no sé pero ahí está ahí está que tiene que tener este es el TIG Marín El Team Marín Para niños Este es el museo de los niños Aquí vemos a los chiquitines Divirtiéndose Joven ¿Y éstas los alquilan? Sí, tienen un costo de $2.05 minutos $5.15 De todos los individuales De los Cars dobles Tengo ambos modelos Que tienen el costo de $3.05 minutos Y $8.15 E igualmente están los familiares Los Grand Tour Que tienen un costo de $8.15 minutos Este Cars de $400 Le trae lo que es el cinturón de seguridad En los dos asientos de adelante Por si gustarían llevar a Chico Ajá Y ahí el recorrido Dejen en todo el parque Menos en las cuestas Y las zonas de la grama Ajá ¿Ya esta pista ya está adecuada? Ya solo acaba Prácticamente aquí abajo Ajá Y también sirve para hacer ejercicio ¿Verdad? Porque tiene que ir pedaleando Todos los Cars que están acá Son a pedales A pedales Esta es una buena opción Que tenemos aquí En el parque Cucatrán Inclusive nos pueden encontrar También en la Gran Vía Y la Granja Don Alba Ajá En la Gran Vía Hace poco acabamos de aperturar Allí nos pueden ir a visitar también Hay otro tipo de estilos De carro Y hay una pista Ajá Lo mismo de estilo Que pueden hacer carreras Ahí no sé cómo estarán los presos Ajá Vaya para los que quieren venir Y que A veces hemos pasado por fuera Pero nunca hemos entrado Entonces vean Por eso andamos haciendo este video Para que ustedes vean Lo bonito que ha quedado La remodelación Gracias a vos También estamos Lo que es en el teleférico En el teleférico Ahí nos pueden encontrar Es otro de los puntos de alquiler Ya está abierto el teleférico Fíjense que ahí No sé cómo tienen ellos los horarios No, pero Pero está abierto para la Sí, sí, sí Para la familia Ahí como ustedes gusten De verdad Bueno, algún día vamos a ir ahí Sería bonito porque está en alto Ajá Altura Inclusive también En las áreas Se les cuenta con lo que es El castillo inflable Y el trampolín Que ese tiene el costo Dólar de los 10 minutos Al menos acá Ajá Bueno, gracias Para las personas que Ya quedan bien informadas Para las que vienen Bueno Ya se les va a llenar Aquí vemos a las personas Miren A ver Como la gente viene A subirse A ver Más que todo por los niños también Sí Vienen a divertir Ajá Yo creo que Dos dólares Cinco minutos No está tan caro Yo me estoy desestresando Ahí Pedaleando Sí Este es de cuatro Sudando Sudando un poquito Sí Sí Se ven que están bien bonitos A ver A verte Otra cosa que Estábamos viendo Es que yo aquí Ya siento El espíritu madrileño Porque se ven Aquí ya están alarmadas Una pescajita Aquí están los poquitos Lo único que está de día Allí también Vamos a ver Qué figura es esta Vamos a ver Si la gente sabe Qué figura es Vamos a ver Ya en la noche Ya se debe ver mejor Quiero ver Qué es Un oso Un oso ¿Ve? Ya en la noche Ya 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 Alumbradito A ver De qué color De qué color De luz Amarilla O blanca Que es de ser La masa Es de la noche 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 Vamos a ver Que es el hombre De varios colores También va Puede ser Ajá Pero yo creo que Son como claras Un oso Ahí también Creo que Es de otro oso Que está ahí Sí Ajá Eso es lo que Está parado Sí Ahorita Como está de día Está parado Pero la verdad Es que está bonito Este parque Aquí vemos Aquí están los regalos Creo que vamos a venir A abrir En El 24 A ver qué bueno Le hallamos ahí Aquí como que ya Los abrieron Miren Ya tienen unos Hoyos Ya Ya Un niño Quiere Acá Algo Surioso Sí Ahí están Ya siente El espíritu Navideño Los niños Disfrutando Disfrutando Por la seguridad Allá hay un puesto Policial Sí Es bien Tranquilo Este parque Puede venir Uno con toda Confianza Vamos a ver Miren Vamos a ver No Solo Tres centavos Ahí está Te muero en la cámara Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Divirtiéndote Ahí está Sí Ya le voy a ir a pagar a los señores de ella. Aquí también hay gente comiendo. Sí, hay gente disfrutando. Miren qué tranquilidad. Ahí están otras figuras. Aquí todavía están. O sea que aquí todavía falta. Sí, todavía. Todavía falta. Allá en el complexo, ahí están poniendo las luces todavía. Sí. Como que se han tardado un poco. Venga, Bernardo. Sí, porque ya va a ser. Vaya, bien, están las figuras de un ángel. Rápido de un ángel. No, con la trompeta. Ahí la trompeta. Una trompeta de un ángel. Allá está un caballo. Ay, el caballo. No sé qué, no sé qué. ¿Qué traerá un caballo en la vida? Pero no puede ser un caballo. Como que no es figura. Como que nada, no pega mucho. No, mira. Mira, aquí están las... Mira que viene este loco. Será que van a poner un árbol aquí. Yo veo que ya no sirven. O sea, será que ya no sirven. O sea, será que ya no sirven. O aquí, ¿sabes? Las adornos. Espera, ya hay otras. Mira, ya está así. Sí. Están... Sí, son las... Vaya, ahorita ya nos estamos despidiendo. Ya le dimos a conocer lo que es parte del parque Fuscaplank. Como vimos, vimos a gente con sus niños jugando, hay unos corriendo, caminando con sus mascotas. Y también, también les mostramos los que son unas como tipo, no sé, cuatrimotos. No sé qué eran, va. Sí, pero de pedales. Ajá. Que también puede usted alquilarlos ahí. Ahí nos dijo el muchacho cómo estaban los precios. Y entonces, están accesibles para que ustedes se ande divirtiendo. También pueda... Con su familia, con sus niños. Puede venir a divertirse aquí. Este... Solo invitándoles a que se suscriban al canal. A que nos den like si les gustó el video. Y que activen la campanita. Para que con la campanita, ustedes reciben un nuevo video que nosotros estamos subiendo cada vez. Entonces, le pedimos que se suscriban. Que nos apoyen en esa manera. Y nos dan las palabras ahí a mi madre para antes de descubrirme. Así como atendamos con la familia, pues. Y quiero visitar pesos. Este... Visitando el parque. Para que ustedes también lo conozcan y puedan venir. Pues con su familia disfrutaron. Cuando el tiempo pueden salir a disfrutar con la familia. Estar en asiente con ellos. Y así haciéndoles un saludo, pues. Para que... Suscriban al canal. Los que en la campanita le den like. Que comenten si les ha parecido. Y bueno. Y sigamos adelante. Y los que vamos a seguir viendo para el próximo video. Gracias. Y señores bendiga. Que tengan una feliz tarde. Bueno. Nos despedimos entonces. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. ¡Vamos!